Estados Unidos habría decidido deportar a Salvatore Mancuso a Colombia, así lo confirmó el diario El Tiempo, al indicar que fuentes diplomáticas de los Estados Unidos les confirmaron que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso será deportado a Colombia, aunque en un principio se informó que Mancuso iba a ser deportado a Italia por solicitud de su defensa. Las autoridades norteamericanas catalogaron como perjudicial esta acción para los intereses del gobierno Trump. Así se abre entonces la posibilidad para que Mancuso retorne a Colombia, donde aún tiene pendientes con la justicia por diversos hechos relacionados con el accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia que él comandaba. Mancuso Gómez es señalado en Colombia de ordenar más de 136 masacres que dejaron más de 800 muertos en el país a finales de los años 90 y principios del 2000. Por vía diplomática, funcionarios del gobierno de Colombia intercedieron para evitar la deportación de Mancuso a Italia, luego que se cometieron fallas en el proceso de solicitud de extradición del ex jefe paramilitar. No obstante, existe la posibilidad de que Mancuso se quede en los Estados Unidos al tratarse de una decisión de orden administrativo y que tiene apelación. ¿Podría Mancuso acogerse a la ley contra la tortura y el trato cruel si se siente que su vida puede estar en riesgo al retornar a Colombia? Esta decisión le será notificada en las próximas horas al gobierno colombiano y a la defensa de Mancuso.